Te llenas la boca de palabras como autogestión Indicando a los demás como hacer la revolución Solo tienes 22, estudias tu carrera Pero eres el amo de mi y una asamblea Rechazas el trabajo, eres libre y salvaje Pero comer si te drogas gracias al de tu padre Me hablas de autonomía Mientras tu madre te cocina cada día Carstreet, el bube gran destruye Puesto de pastillas, el tuta superguay Y es que el obrerismo ya no vale Que transcribes del sueldo de tu padre Superguay Revolución superguay Somos impulsos, afines y sujetos Hasta que acabe la carrera Y ganes a lejos, currando este lejos Entonces, todo cambiará cuando veas Lo que es el mundo real Son del hombre, es un lobo para el hombre Y la solidaridad, algo difícil de contar Y no, no, no. Es un poco más de más rápido Bien a ver, Lucas Gracias por ver el video.